Y ya estamos aquí, gracias por estas preguntas que nos envías a nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com También por supuesto en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina Y claro que en nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta La primera de esta noche es de una mujer y dice, hola Roberta, soy homosexual y tengo una pregunta ¿Por qué cuando tenemos relaciones mi pareja y yo terminamos muy rápido? Siempre tenemos orgasmos ambas, pero todo pasa en minutos Bueno, algo más acerca de lo que platicábamos hace un momento Katia de cómo es que también para cada una de las personas No solamente es diferente lo que les parece erótico, sino también tenemos diferentes tiempos, ¿no? Y hay personas que tenemos la habilidad de llegar a un orgasmo rápido y esto tampoco está incorrecto No, para nada, lo único que se tiene que preguntar es si le molesta, si tiene algún problema con eso Porque si no tiene problema con eso, no hay ningún problema en eso Y sabes que también creo que yo agregaría es, bueno, qué buena parte que tienen la oportunidad De quizá también tener múltiples orgasmos A veces hay personas que piensan que la relación, el encuentro erótico, algo así como si fuera un ticket, ¿no? Donde lo intercambias por un orgasmo Es como que, bueno, a donde tenemos que llegar es a tener orgasmos Y ya cada uno tuvo su orgasmo En este caso, cada uno tuvo su orgasmo Bueno, ya, ¿no? Buenas noches nos dormimos Y a veces no, ese es el principio y podemos tener cuantos querramos tener hasta que el cuerpo se canse y te diga, bueno, quiero descansar Ahora imagínate qué padre también, si ya tienen esta habilidad, super habilidad Ya se tienen que ir al trabajo, ok, dos minutos, ¿no? Y te vas al trabajo bien contento, o sea, super bien Claro, sí, yo creo que, yo lo que te invitaría es a decir, bueno, que si tienes más tiempo y quieren hacer más, pues bueno, a darle, ¿no? Es más, asumen, lleven así como cuantos y todo Es como, realmente, mucho tiene que ver con quitar esta idea de que solamente debería de haber uno O que se tarda mucho Qué padre que ustedes son mujeres y las dos pueden llegar muy rápido, ¿no? Creo que esto es algo más bien como para aplaudir que para pensar que es un problema Un hombre dice, hola, doctora, por radio, yo creo que había de haber dicho que me escucha por radio Y me gusta mucho, tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi pareja a alcanzar el orgasmo? Por más que hago y cuando creo que ya llegará al clímax, le llega un dolor fuerte de cabeza Ella me dice que es por desesperación, no sé si es anorgasmia ¿Me podría aconsejar, por favor, si ella ocupará medicina o qué debo hacer? Usar un vibrador para que tenga más tiempo de placer Gracias por su atención Un poquito de esto que hemos estado platicando el día de hoy Que es precisamente cómo despertar el erotismo con la pareja Hay que, o sea, hay que ver Esas situaciones sí son para ir a consulta con un sexólogo Porque no podemos, no sé qué piensas tú Pero no podemos generalizar tanto y tenemos que saber qué es lo que está pasando ahí Analizar si es por algo interno, por algo que pasó, por una situación psicológica Las situaciones físicas son pocas Pero aún así pueden ser, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que está pasando la persona Sí, mira, esta parte donde tiene un dolor de cabeza Creo que agrega un elemento un poquito de dificultad para poder decirte algo muy elemental Porque no sabemos si su dolor de cabeza sea real O sea, tenemos que también tener presente que al momento del orgasmo Y casi llegando al orgasmo Hay una serie de cambios físicos que pueden tener Tanto las palpitaciones del corazón mucho muy elevadas Como también personas que sufren hipertensión Pueden tener una sensación desagradable, ¿no? Entonces yo lo primero que te diré es Bueno, ¿cómo anda la hipertensión de ella? Si es que pudiera estar teniendo hipertensión Y si es que está controlada De otra manera, también el dolor físico puede tener un origen psicológico No sabemos si haya algún elemento que haya generado Que se instalara en ella como algún efecto-respuesta, ¿no? Para esto O a lo mejor que sí Ella cuando se desespera empieza a generar esta condición Digo, hay múltiples opciones Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo Que lo ideal sería poder tener la oportunidad de platicar con ella Y ver qué se puede ampliar, ¿no? Claro que siempre está la opción del vibrador Y eso tendrías que consultarlo más bien con ella, ¿no? Ver cómo es que ella se siente con el que utilicen un juguete Y de cualquier manera siempre será un aliado Si tú que eres el hombre estás considerándolo Y abierto a esa posibilidad Pues bueno, la verdad es que tratando esa posibilidad No hay pierde alguno Y si no, sí acudan con un terapeuta sexual Tenemos una pregunta de una mujer Y dice, Roberta, buenas noches Tengo una duda Me encantaría, pudieras ayudarme Fíjate que para empezar No tengo mucho apetito sexual Tengo 32 años Mamá soltera Y mi novio es muy guapo Pero no se me antoja ¿Hay algo mal en mí? Otra cosa es que después del sexo Me duele la cabeza Y no ando de buen humor Es normal No me hacen sexo oral No tengo orgasmo Eso también es normal Espero me puedas ayudar Y aclarar mis dudas Pues bueno, básicamente son tres dudas La primera es No tiene deseo sexual Y la otra es el dolor de cabeza Y la otra es que si no le hacen sexo oral No tiene orgasmo Creo que para tener 32 años Y con un hombre muy guapo Definitivamente hay algo que se pudiera mejorar en ella Bueno, yo me imagino que también por eso Ella tiene la duda Yo creo que ella está consciente De que algo probablemente no está bien Cuando nosotros sentimos que algo no está bien Entonces tenemos que profundizar Ella tiene que ir más allá De solamente preguntarse ¿Qué es lo que me está pasando? Creo que valdría la pena otra vez Ir con un psicólogo Con un sexólogo, sexóloga Para investigar ¿Por qué no tiene deseo sexual? Claro, porque si estamos hablando De que tú tienes 32 años Que seas muy joven Y tienes a alguien que te parezca muy guapo Entonces no estamos careciendo De que te sea estimulante Habría que, no sé, mil posibilidades De saber si te gusta tener relaciones sexuales con él Si hay algunos otros elementos Que te preocupen en tu vida Resaltas que eres madre soltera Y bueno, hay condiciones que de repente No sé, simplemente las condiciones económicas El cansancio Si alcanzas a hacer todas las ocupaciones Que tú requieres Si puedas estar preocupada Y por supuesto Cuando no estamos en un estado de vida seguro Pues no queremos necesariamente tener relaciones Si estás descansado O sea, muchos elementos Que pueden estarse aunando a esto La otra parte donde dices Que necesitas de sexo oral Para tener un orgasmo Muy probablemente habla De no conocer múltiples formas De estimulación hacia tu cuerpo Que te puedan generar placer Y a lo mejor eso también Eventualmente vayas teniendo menos deseo O sea, si ella sabe Que no siempre le van a dar sexo oral Y que no siempre va a tener orgasmo Es como, ¿para qué? Bueno, yo creo que si hay personas Que pueden tener una forma exclusiva De llegar al orgasmo Esto también puede ser una característica de ella Y no hay problema con eso Esperemos que a su pareja le guste Darle sexo oral Claro, siempre y cuando no tenga un problema Que ya lo decías tú antes O sea, si a ella es como Bueno, yo tengo orgasmo por sexo oral La pareja no tiene ningún problema Y ella tampoco Pues bueno, ¿no? Pero si tú lo vives como así Como, es que necesito que me hagas sexo oral Si no, no tengo placer Creo que ya ahí le estás echando un peso Y poniendo la obligación De cualquier X cosa Y esto pueda hacer que no sea tan agradable Y bueno, casualmente justo Había yo hablado de que Si tienes dolor de cabeza Después de los encuentros eróticos Muy probablemente tiene que ver Con cuestiones de hipertensión Un chequeo general No nos viene mal a todos Entonces acude con tu médico Y coméntale acerca de esto Un hombre nos dice Doctora, creo que sufro de impotencia sexual Pasa que cuando estoy con mi pareja A medio camino Se me va la erección Compré gotitas para ayudarme Y nada Es natural las gotitas Algún producto que me recomiende Fíjate, yo no sabía que había Gotitas naturales para la erección Y bueno, me imagino que mucho tendrá que ver Con el efecto placebo A veces el hecho de tomar algo Que nos dicen que sirve para algo Nos hace sentir bien Pero bueno, la verdad es que Desconozco estas gotitas naturales No sé si sea algo de herbolaria Gotas de, no sé Flores de baga Alguna cosa por el estilo Pero bueno, yo no había escuchado De gotitas, tú sí Bueno, sé que la homeopatía Y sé que la acupuntura Manejan una respuesta para todo Y yo creo que no solamente Estas prácticas Yo creo que ha de haber Mucho de medicina alternativa Para las personas Que sufren de disfunción eréctil Y creo que, mira Más que recomendar algún producto Porque hasta hoy yo no conozco Ningún producto inocuo Para las erecciones Y esto es como sincero O sea, sí sabemos acerca De la pastilla Comúnmente llamada pastilla azul Viagra, Patrix, Levitra Cialis, ¿no? Y todas las demás Que ahora de que el sildenafil Que es la sal del Viagra Ya es de uso Ya está liberado, ¿no? Entonces ya hay muchísimos genéricos Pero bueno, sabemos que Obviamente estos medicamentos No son para todos los hombres Que debe de haber Una valoración cardíaca Y que también deben De no estar consumiendo nitratos Entonces, bueno Desde ahí yo te puedo decir Que no, no conozco Ningún producto natural Que no tenga ninguna implicación Pero sí creo Que lo que conozco Es la terapia sexual Entonces, acude con un terapeuta sexual Que pueda ayudarte En este proceso De tanto encontrar el origen Como la mejor solución A tu problema De disfunción sexual Para que no estés sufriendo Con esta dificultad Para la erección Regresamos después De esta pausa comercial Si quieres solucionar Un problema personal Algo en tu relación de pareja O solamente quieres consejería Algunas preguntas Respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El centro especializado En psicología Y sexología integral El primero en la región Con más de ocho años De experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga, sexóloga Y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook Como Sexo con Roberta El primero en la región En el contexto de los� agradecimiento El primero en la región El primero en la región Y de la región Lacka De esta enseñanza La primera en la región Y de la región Seguro